¡Larregaron la novena de competencia! Salen juntos, trata de comandar abierto el número catorce, Papiro uno, a pelear por dentro con el número cuatro, ya recatado los propios y por dentro el uno, Nonamelia, dejamos atrás el boquerón, defienden los últimos quinientos cincuenta metros de competencia, vienen peleando abierto el número catorce, Papiro uno, a luchar abierto con el número diez que es ráfaga, entregamos bien asignando el competidor número cuatro, ya recatado, gana posiciones por dentro el número uno, Nonamelia, los participantes de la novena enfrentan los últimos trescientos metros, sigue la lucha por afuera el número catorce, Papiro uno, en el centro de la cancha del cuatro, ya recatado por dentro, viene asignando el número tres, Sosino, junto con el número uno, Nonamelia, en los últimos ciento veinte, hay lucha a la vanguardia, el tres, Sosino, se mete por dentro el número dos, Paparito Fete que alcanza, pasa y domina y gana la novena, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.